Instrucciones para instalación de tejas y tablillas de espesor sencillo y múltiple da Vinci de cadera y cumbrera de dos piezas. Por favor, vea nuestro video acerca de prácticas comunes de instalación de curso y campo antes de iniciar. Inicie una instalación de cadera y cumbrera marcando una línea de GIS. No utilice GIS rojo, ya que puede decolorar el material. Instale una placa para flasheo aprobada de un grueso mínimo de 6 pulgadas sobre las caderas y las cumbreras. Existen dos opciones para instalar estas tablillas, doble curso o cadera de arranque. El método cadera de arranque involucra el ingletado de las dos primeras tablillas. Corte piezas triangulares de la tablilla para formar un curso de cadera de arranque. Utilice las líneas de GIS para asegurar el alineamiento del curso. Instale las tablillas preempacadas de dos piezas de cadera y cumbrera, a forma que los fondos de ambas tablillas queden juntos y las orillas internas toquen. Amarre de cada lado a tres cuartos de distancia de los extremos exteriores. Los clavos deben penetrar por el fondo de la tablilla de campo y no por el espacio. Si es forzoso clavar la tablilla por el espacio, debajo del fondo de la tablilla de campo, no sobreimpulse los clavos para evitar deformar la tablilla de cadera y cumbrera. Para teja, instale con una exposición de 6 pulgadas. Para tablilla, instale con una exposición de 10 pulgadas. Clavos para penetrar la plancha del techo y excederlo por 3 dieciséisavos deben ser utilizados. El segundo método es creando un doble curso. Utilice un par de tablillas de 6 pulgadas para crear un curso de arranque. Estas tablillas deben ser cortadas a lo ancho para que queden aproximadamente en 5 pulgadas cada una. Además, deben de cortarse a lo largo para que no se extiendan más allá de la parte superior de las tablillas del campo del segundo curso. Las tablillas pueden colocarse al revés para ocultar la estructura acanalada. Para teja, instale con una exposición de 6 pulgadas. Para tablilla, instale con una exposición de 10 pulgadas. Una cumbrera de guijarro en ventila sobre tipo continuo puede ser utilizada. Al hacerlo, un amarre apropiado suficientemente largo para penetrar la plancha del techo y excederlo por 3 dieciséisavos debe ser utilizado. Clavos para techo de 2 pulgadas son aceptables en la mayoría de los casos. Visite nuestra librería para instalación en video para información específica del producto y guías de instalación para cada situación específica.